El próximo sábado Alianza Petrolera jugará en condición de local frente al Atlético Huila, en un partido que de ganar lo dejaría un paso de clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga del Fútbol Colombiano. Por tal motivo, las directivas del equipo amarillo y negro han dispuesto de la mejor oferta para que los barranqueños apoyen a su equipo, a la máquina amarilla. Para el partido del sábado a las 3 y 45 de la tarde, Alianza dispone que con una boleta ingresen dos personas a la tribuna occidental. Para este compromiso, el valor del boleto es de 30 mil pesos, pero la oferta sigue y también beneficia en este encuentro a los que ingresen a Oriental. Para este partido se habilitará la tribuna, donde se mantiene la promoción. Para esta locación, el valor de la boleta es de 15 mil pesos y con una ingresan dos personas. Hinchada de Alianza Petrolera, no hay excusa para no acompañar a la máquina amarilla. En ese sueño de clasificarse a los cuadrangulares finales de la Liga. La cita es este sábado en el Estadio Daniel Villa Zapata a partir de las 3 y 45 de la tarde.